Ay, Ave María, por fin llegué a República Dominicana a conocer a mi macho, ¡ay qué emoción! Después de seis meses, largos meses, ahí chateando, chateando y chateando, yo sé que él va a estar súper emocionadísimo. ¡Venga, papacito, salgale ahí, pues! ¡Salud, mi amor! ¡Pero soy yo, bebé! ¡Ay, mi amor! Sí que nos conocimos por internet. ¡Ay, sí! ¡Claro, mi amor! ¡Ay, qué tú haces aquí! ¿Cómo se hago aquí, bebecito? ¿Usted creía que yo estaba bromeando cuando le pedí la dirección? Sí, pero que yo pensaba que tú no ibas a venir para República Dominicana. ¡Pues claro, mi amor! ¡Usted es un hombre así! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¿Usted cree que tú voy a dejar ese flaquito así solo, no, señor? Yo sé, pero al menos debiste avisarme para yo bañarme, cosas como esas, porque tú me caíste de sorpresa. ¡Ay, no, bebecito, que yo no podía aguantar ya más! ¡Usted tenía ahí seis meses enamorándome! ¡Que enamorándome! ¡Uy, un hombre así todo romántico! ¡Sí, sí, pero diablo, carajo! ¿Y entonces qué? ¡Tú me estás matando de la alegría mía! ¡Sí! ¡Yo ahora mismo tengo una alegría que yo no sé qué hacer con ella! ¡Sí! ¿Y entonces qué? ¿Usted me va a dejar aquí afuera? ¡A mí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, beguedón, tranquila, tranquila, espérate! ¿Y esta quién es? ¡Ay, ya, ya, ya! ¿Y esta quién es? ¡Vamos a hablar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que te quiten! ¡Que te quiten! ¡Que te quiten! ¡Aguántate! ¡Tú eres loca! ¡Yo soy la mujer de... ¡Mentera! ¡Como que mentera! ¡Espérate! ¡Vamos a poner orden aquí! ¡No, no, no! ¡Vamos a poner orden! ¡Aguántate! ¡Ella está perdida! ¡Y está buscando una dirección! ¡Ah! ¡Yo no estoy perdida, no! ¿Qué le pasa a usted? ¡Ah! ¡Pero espérate! ¡A ver! ¿Qué es lo que pasa? ¿Esa quién es? ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ella es! ¿Cómo que quién soy yo? ¡La mujer! ¿Tú no ves o qué? ¡La mujer! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cualquiera la deja más! ¡Está bien raro! ¡Ella es! 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 ¡Una cosa! ¡Ya va! ¡Yo te voy a hacer una cosa a ti! ¡Pero déjenme! ¿Qué es la que te crees tú? ¡Es con esta que tú hablabas todas las noches! ¡Ella es! Con mi hija! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! ¡Ella es! A ver, mija, yo le voy a decir otra cosa a usted, cállese. Yo le voy a decir otra cosa a usted. Lo primero es que tú tienes que definir de dónde eres, porque las colombianas no hablan así, amor. Ay, no. Mira. Espérate. Déjame, déjame aplicar una baila. Déjame aplicar una baila. ¿A este qué le pasa? Nada. ¿A esta qué le pasa? Escucha. ¿A esta Karen Chimba? ¿Qué es lo que le pasa? Escucha, amor, es lo que le voy a decir. Es tu padre. La que se tome la madre primero. ¿Verdad? 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 ¿Se lo quieren matar? ¿Se pelea? ¿Qué quieres? No, no, no. ¿Sabes qué? Déjame decir una cosa, mi amor. Usted se calla porque yo no lo quiero escuchar más. Mi amor, escucha, mi amor. Mira, ella me dijo esposa. Lo que pasa es que en Dominicana los mejores amigos se dicen esposos. ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ya voy a hablar! Ya voy a hablar, ya, ya. Ya voy a hablar. Ya, mire, ¿sabes qué? Ya no me diga más nada porque yo soy una mujer que tiene dignidad. Yo se le compré un regalo que estuve ahí. Ahorré que ahorré mi platica durante seis meses y me costó dos millones. Pero se lo voy a... ¡No, mire! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Ah! ¡Dos millones! ¡Cállate, cállate! Ya va. Es que tú... Ahorré. ¿Ahorraste para traerle un regalo a él? Un regalito impresionara a mi papá. Mira, si le mencionaste cuánto a esa, olvídate que es tuya. Chávez, ¿cuánto ahorraste? El regalo me costó dos millones. ¿Dos millones de pesos? ¿Dos millones? ¡Me abusador! ¿Cómo tú le tratas así a ella? ¿Cómo? ¿Cómo no lo como? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No la apoyaste! ¡La denigraste! ¡Y a la mujer no! ¡Se le denigra! ¿Entendiste? Entonces, como yo soy mujer... Yo la voy a apoyar a ella tan linda, me encanta tu acento. ¡Ay, ahora sí! ¡Sí! 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 Usted me dijo que siempre se le rompía la pantalla, aquí está! ¿Le traje un cover? ¿Le traje un cover? ¿Le traje un cover? ¿Le traje un cover? ¡Sí! ¡Ya a usted no se le vuelve a romper jamás la pantalla del teléfono! ¡Esto cuesta dos millones! ¡Así es! ¡Dos millones como que vienen siendo! ¡Ah! ¡Cinco dólares! ¡Ay! ¡Sí! ¡Apóyala tú! ¡No apóyala tú! ¡No apóyala tú! ¡No apóyala tú! ¡No apóyala tú!